Este video abarca hasta el capítulo 986 del manga de One Piece. Ya saben, por si el siguiente capítulo ruina la teoría. Nunca he sido mucho de especular respecto a anime o manga, pero creo que ahora vale la pena porque estamos en el punto más emocionante de Wano hasta el momento y siguen sin haber indicios de que este sea el dichoso arco de Zoro. O eso es lo que cree la mayor parte del fandom, ya que Zoro no ha sido tan importante en Wano como lo fue Sanji en Whole Cake, pero con este capítulo quedé convencido de que pronto nos vamos a enfocar mucho más en el marimo. Hey gamers, aquí Fernándose. Hoy voy a especular un poquito sobre el papel de Zoro en este mega arco de Wano. El principal argumento en contra es que cuando Sanji tuvo su propio arco, Oda lo dijo claramente, y en este caso son meras especulaciones de los fans, pero es un poco sospechoso que justo después de que Sanji tuviera su propio arco en Whole Cake, justo fuéramos a la tierra de los samurái, así que la conexión ahí está clara. Para empezar, en un arco con la magnitud de Wano es imposible que estemos todo el tiempo con Zoro. Hay tantas cosas pasando que simplemente no nos podemos centrar en un solo personaje. A pesar de ello, las únicas subtramas que se mantuvieron en el acto 2 fueron la de Luffy entrenando su haki en la prisión, y la de Zoro buscando su espada, lo cual llevaría al mejor shipeo de la serie, me van a afundar por decir eso. Y ya saben, su extraña aventura por todo Wano. El punto es que sí está teniendo un trato especial. Por algo fue el primero en encontrarse con Luffy en el acto 1, y quien lo acompañó a Onigashima en el acto 3. También debemos tomar en cuenta que está por recibir un nuevo power-up gracias a la espada de Oden, Enma. Dudo mucho que ya la domina completamente, pero sabemos que el haki mejora cuando te enfrentas a enemigos poderosos, y claramente hay varios personajes muy fuertes en las filas de Kaido, así que pronto podremos ver todo el poder que obtuvo durante el time skip. Igualmente, aún no queda del todo descartado que Zoro sea descendiente de los Shimotsuki. No sabemos si él nació en la aldea donde entrenaba, pero si fuera el caso, estaré confirmado que Ryuma es su ancestro. De esta forma tendríamos un vínculo más a este país. Aunque todo esto es información importante, admito que no es suficiente para decir que Wano es el arco de Zoro, pero el capítulo 986 me convenció de que, de alguna forma, Zoro tendrá que liderar a los samurái en la batalla. Últimamente resuena mucho la idea de que el asalto va a fallar. Con todo lo que ha pasado, creo que ya es un hecho que esta no va a ser la batalla final. También hay que tomar en cuenta que el teatro Kabuki tiene 5 actos, y apenas vamos en el tercero. Varias veces Kinemon ha hecho énfasis en que esta podría ser la última batalla de las vainas rojas. No sé si vieron un episodio del increíble mundo de Gumball, donde Gumball tuvo tan buena suerte en un momento que al día siguiente solo tenía mala suerte. Al final del episodio casi se muere el chavo, ¿verdad? Es casi la misma situación que la de Kinemon, solo que, en vez de acomodar bien la mesa, Kinemon salvó un plan que involucra a 5.000 hombres. Un homero Simpson en todo el sentido de la palabra. Estoy casi seguro de que Kaido va a matarlo tanto a él como a Denjiro, desmoralizando completamente a todos los habitantes de Wano y dejándolo sin un líder, a excepción de Momo, pero obviamente él no puede guiar a todos esos guerreros por su cuenta. El punto es que todos los samuráis se quedarán sin un líder, y aquí es donde entra Zoro. Él claramente tiene el espíritu de un líder, pero está acostumbrado a hacer las cosas por su cuenta. Si se ve forzado a asumir ese rol, puede que incluso despierte su Hachi del rey. Pero, ¿por qué pienso que será él quien convencerá a todos de ir a por Kaido una vez más? Principalmente tengo dos razones. La primera es que tiene la confianza de lo que queda del clan Kozuchi. Momonosuke lo admira y ha entrenado junto a él, mientras que Hiyori, pues, literalmente durmió con él y le regaló la espada de su padre. De igual forma, varias vainas rojas son conscientes de su habilidad con la espada, y si todos ellos lo reconocen como un gran guerrero, podría motivarlos en la recta final del arco. La otra razón es que durante todo el acto 2, Zoro se encariñó con las personas del pueblo Ebisu, sobre todo con Yasui, y prometió que lo vengaría. Si Orochi realmente está muerto, ¿quién sabe cómo le darán un cierre a su venganza? Pero el punto es que Zoro siente la necesidad de ayudar a los habitantes de Wano. Quizá, al final del arco, incluso lo consideren como el nuevo héroe de Wano por jugar un papel tan importante en la derrota de Kaido. Y, ¿quién sabe? Esto ya es arriesgarme mucho, pero podría ser que él termine matando al dragón. No que lo derrote, pero que Kaido esté debilitado, y Luffy ya no tenga fuerzas para matarlo, así que Zoro tenga que hacerlo. Bueno, mejor olviden eso último. La verdad sería bastante épico, pero creo que ya estoy exagerando un poco. Como han podido ver, aún falta mucho para que lleguemos al cierre de Wano, y en ese lapso puede que nuestro querido Marimo tenga un papel más relevante para la historia. Tendremos que estar al pendiente de lo que ocurrirá en los siguientes capítulos, ya que apenas está comenzando lo realmente bueno. Este fue un video un poco más corto y sin mucha edición porque quería sacarlo rápido. Díganme si les gustó, porque si sigo haciendo videos de este estilo, quizá puede estar sacando cosas más seguido. Ahora sí, el próximo video va a ser algo diferente. No quiero estar haciendo puras cosas de One Piece, la verdad. Si les gustó, ya saben, me pueden dejar un like, y si quieren ver más contenido como este, pueden suscribirse y compartir el video con un amigo. También déjenme en los comentarios sus teorías locas. También estaría bueno hacer algún día algo de reaccionando a teorías fumadas. Estaría chido, la verdad. Bueno, se despide su amigo Fernandose, también conocido como el químico de Tepito. Cuídense mis gamers, y recuerden, no es de huevo diar a Sanji solo porque les gusta Zoro, y viceversa. En serio, parecen niños de 5 años cuando se pelean por eso. ¡Suscríbete al canal!